Estos amigos que ven ustedes acá es el resultado de 5 minutos de trabajo, ni siquiera es un trabajo de mucho tiempo. Esto que ustedes ven acá estaba en las banquetas de la Colonia Maya. Pocos vecinos se dan a la tarea de apartar espacios o de poner las banquetas obstaculizadas y al final de cuentas lo que hacemos es perjudicarnos nosotros mismos. Se ha recolectado esta cantidad de obstáculos que van desde llantas en mal estado, son cuestiones de cemento, son estructuras metálicas, es decir, cualquier cantidad de cosas que nos imaginemos se puede levantar en 5 minutos de trabajo en la Colonia Maya, así es en muchos lugares. A la mayoría les gusta y lo apoyan, pero a quienes les molesta deben entender que de la puerta de la casa para adentro es propiedad privada, pero del límite de la puerta de la casa para afuera se llama vía pública. De manera que esa creencia que tenemos que en el frente de mi casa es mío, debemos tenerlo claro que no es así y vamos a garantizar que los buenos vecinos podamos vivir en orden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!